En este rubro lo que es producto cirúrgico, que es tanto como la chapa, el hierro, perfilería, esas son listas dolarizadas desde hace años y así que automáticamente con la suba del dólar se han subido. Hasta el día de ayer se registró un 25% de aumento. Es decir que si va aumentando las próximas horas, esto va a ir aumentando y la gente que compra hoy una chapa, mañana le puede salir otra cosa. Exactamente, sí. Eso ha sido desde hace años e incluso han respetado lo que es las bajas también del dólar en su momento se han respetado, pero bueno, ahora evidentemente la suba y se sigue actualizando con esos precios. ¿En el resto de los elementos para ir haciendo su casita, para tener su propio terreno, su propio lugar, hay cosas que no han variado mucho de sus precios? No, el cemento había aumentado un 4% pero ya venía pautado desde hace una semana y fue a partir del lunes. El resto en general, ladrillos, arena, cemento, eso, siguen los precios hasta el momento sin modificaciones, estimamos que va a haber alguna modificación pero no sabemos qué porcentaje como para decir eso. En otros momentos han venido a tratar de congelar precios pero evidentemente en estos momentos quizá no se cuente con los fondos como para hacer esas operaciones, entonces no fue tan agitado esos días, sí, de consultas, de intenciones, pero no tanto de operaciones concretas. Es decir que la gente en general no se acercó tanto tampoco, trato de guardar lo poco que tengo. Sí, o no lo tiene, evidentemente entonces no lo puede hacer, lamentablemente. ¿Qué visorán para los próximos días teniendo en cuenta que el dólar no está estable? Y no sabemos las reacciones del resto de los proveedores que no están dolarizados la lista, entonces cómo va a ser su actualización de lista, que evidentemente la van a hacer pero no sé en qué porcentaje. Por lo pronto la entrega en todas las fábricas y acá mismo es normal, es habitual, con las precauciones lógicas del caso.